Larry Fernández, Fabián Cárdenas, yo, Gualdito y Guarán ¿Por qué tenías que llegar a mi vida tú y destrozarme el corazón? ¿Por qué precisamente yo, que solo te he querido? ¿Por qué te empeñas en dejarme en la soledad? Si tú supieras el dolor que me ha quedado con tu adiós No vivirías contenta, no vivirías dejando amores Cada vez que lo quieras, no jugarías con corazones Solo porque eres bella Si tú supieras lo que es amar de verdad Yo te aseguro que tú no serías así Si tú supieras lo que es amar de verdad Yo te aseguro que tú no serías así No juegues conmigo, te pido en nombre de los hombres No juegues, te pido, ya no rompas corazones No juegues conmigo, te pido en nombre de los hombres No juegues, te pido, ya no rompas corazones Mira que mañana llorarás, sola quedarás, triste y derrotada Lo que un día soñarás, lo que un día soñaste no será Y podrás gritar, que te duele el alma No juegues conmigo, te pido en nombre de los hombres No juegues, te pido, ya no rompas corazones Yoyo Tumarejo, Toño Fernández y Javier Lacundir, mis amigos Álvaro Pío Valencia, en Medellín Dime qué fue lo que hizo, dejé de hacer ¿Por qué me apagas hoy la luz? Porque tan solo ingratitud, es lo que he recibido Voy a hacer todo lo posible por acabar Con estas ganas de gritar, que si me quieres de verdad Entonces qué te pasa A veces pienso que ser malo, es lo que me conviene Y si tú quieres vacilamos, y así ninguno pierde Si en la vida mucho me tocó llorar, a mí en la vida mucho me tocó sufrir Lo que ha quedado, lo que ha quedado lo he guardado para ti Y estoy luchando porque no quiero perder No juegues conmigo, te pido en nombre de los hombres No juegues conmigo, ya no juegues conmigo, ya no rompas corazones Mira que mañana llorarás, no juegues conmigo, no juegues conmigo, te pido en nombre de los hombres No juegues conmigo, ya no juegues conmigo, ya no juegues conmigo, ya no rompas corazones Y un cariñito para Tomás Bedos Pablo Camargo, Pablo Camargo, Pablo Camargo, Sergio López, y Shirley Rico, comuniques No juegues conmigo, ya no juegues conmigo, ya no juegues conmigo, ya no rompas corazones Y un cariñito para Tomás Bedos, ya no juegues conmigo, 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 ya no